La novela única e innovadora se trata de Toda una Dama, original de José Ignacio Cabrujas. Un extraordinario elenco dará vida a esta magistral obra. Una historia conmovedora de sentimientos encontrados y con un profundo sentido humano en el cual los personajes principales se moverán en los límites de querer y odiar con la misma intensidad y sin saberlo a una misma persona. Noelia Arteaga, Ricardo Álamo, Cristina Digman y Roberto Mesutti protagonizarán esta nueva historia la cual promete cautivar a toda la audiencia. Toda una dama te va a permitir eso, te va a permitir soñar, te vas a sentir identificado con personajes de la vida misma pero que te dan, que le dan vida a una historia, a una fantasía y que nosotros los actores con todo el cariño y el alma del mundo le estamos poniendo el corazón para que parezca una gran realidad y tú tengas la capacidad de poder volar junto a nosotros y acompañarnos en ese sueño que esperamos sea toda una dama. La primera actriz, Noelia Arteaga, se mostró muy emocionada ante este nuevo proyecto con el cual aseguró sentirse muy comprometida pues representa un nuevo reto. Una novela con muchos nudos dramáticos, con una historia que va a atrapar desde el principio, muy bien contada. Es un gran personaje con mucho miedo, con mucho respeto. Al interpretarlo estoy poniendo todo de mí, toda mi fuerza, toda mi pasión porque es un personaje con muchos matices que cualquiera puede decir, ah, va a ser una mujerrecia pero detrás de esa mujerrecia hay muchas, muchas frustraciones, mucha soledad, mucho dolor. Aprovechó la oportunidad para agradecer a escritores, maquilladores y personal técnico por el apoyo que ha recibido en esta, su nueva casa. Tengo que de verdad admirar toda la ética, toda la disciplina que tiene este canal, todo el amor porque sabemos que no está trabajando bajo las mismas condiciones y yo creo que cuando los seres humanos pasamos por un túnel, buscamos la luz definitivamente y cada uno de los trabajadores ha puesto su granito para que este proyecto siga adelante y se sientan orgullosos porque están trabajando como nunca, como unas hormiguitas, con un horario restringido y esto me doy la oportunidad de decirlo porque de verdad que ha sido factor importante para mí si viene a este canal bajo estas circunstancias, con un hermoso proyecto es porque tengo que aprender de cada uno de ellos. Talento y esfuerzo que se verá reflejado a través de RCTB Internacional muy pronto en toda una dama. Vanessa Vázquez, El Observador.